Que te he puesto con tu relación, que ahora alguien pues se nota Que te he puesto con tu relación, pero hoy ya te has de notar Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste A estas alturas no importa, se está con él La calentura ya se me ve, la luna llena, luna dote A esta encena quiero darle libre Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste A estas alturas no importa, se está con él La calentura ya se me ve, la luna llena, luna dote A esta encena quiero darle libre en un video Que a la noche yo veo, veo, me enteré de perreo Bebé, yo te extraño, no tenemos personas de daño Quiero volver esta vez, va plegando otra vez, contra la pared ¿Por qué? Porque soy yo, una pared y no me la demás, siga viviendo en el coche A esta encena quiero darle libre en un bebé, beso A esta encena quiero tener libre en un beso A esta encena quiero darle libre en un bebé, pregando otra vez, contra la pared Sé que me enteré que con él ya peleaste, no iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a la santura no importa si te pones, la calentura ya se me ve. La luna llena, el lugar donde, en esta escena quiero dar el replay. La luna llena, el lugar donde, en esta escena quiero dar el replay. La luna llena, el lugar donde, en esta escena quiero dar el replay. ¡La luna llena! ¡Guau, guau!